El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coautla, Morelos, Administración 2019-2021, Juntos por Amor a Coautla, le da a cada uno de ustedes la más cordial y calurosa bienvenida a esta inauguración de obra de reencarpetamiento de pavimento asfáltico de la calle Espiga Dorada de la Unidad Habitacional Trigo Verde de la Colonia Lázaro Cárdenas. Preside este importante programa el Presidente Constitucional del Municipio de Coautla, Jesús Carona. A continuación tiene el uso de la palabra el Ayudante Municipal de la Colonia Lázaro Cárdenas, Josué Cardoso Mundo. Hola, muy buenas tardes. Presidente, muchas gracias. Raúl, regidores, compañeros ayudantes. Es muy grato recibir el apoyo, Presidente del Ayuntamiento. Una vez más, nos vuelve a demostrar a la Colonia Lázaro Cárdenas que está usted en todo momento para servirnos. Le agradecemos mucho a nombre de todos mis vecinos, ya que, como lo he dicho en veces anteriores, la Colonia Lázaro Cárdenas ha sido una de las colonias más beneficiadas por este Ayuntamiento. Presidente, las palabras son pocas para poderle agradecer que, a pesar de las diferentes circunstancias, las colonias que necesitan en todo momento apoyo, siempre nos ha brindado la mano nosotros también. Le agradecemos mucho a todos los que trabajan con usted, a todo el equipo de trabajo que está siempre, siempre haciendo sus labores. Fernando, Salvador, de veras, muchísimas gracias. Quiero también agradecer a los vecinos de esta unidad habitacional, que sin su apoyo, ellos son realmente quienes, de alguna manera, han estado al pendiente de lo que se va haciendo. Siempre, siempre es buena la participación de los vecinos, porque de esa manera se pueden lograr mejores cosas. Todo es en base a unión. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, vecinos. Estamos para seguirle apoyando, señor presidente. Señoras y señores, a continuación, tiene el uso de la palabra, a nombre de los vecinos de la unidad habitacional Trigo Verde, el licenciado Fernando Pineda Mora. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias al Cabildo, al presidente municipal. Como se comentó cuando iba a iniciar la obra, agradecemos de antemano el que hayan puesto sus ojos en esta unidad, que ya tenemos 25 años sin que ninguna administración hiciera ninguna obra aquí en la unidad habitacional. Pero qué bueno que nuestro presidente ha estado trabajando como no se había visto anteriormente y de alguna manera fuimos beneficiados en que se llevara a cabo esta obra en nuestra unidad de habitación al Trigo Verde. De antemano, gracias a los que participaron, a los que apoyaron en este proyecto, en los que pusieron los ojos en esta unidad habitacional y los que han estado de alguna manera también apoyando para que se hiciera obra sobre la avenida del ferrocarril. Como unidad habitacional estamos muy agradecidos porque hemos visto muchos beneficios por parte de esta administración y seguiremos apoyando en lo que en nuestras manos esté para que juntos también podamos hacer de esta cuautla una cuautla mejor. Dice nuestro presidente, por amor a Cuautla, vamos a seguir trabajando y en lo que podamos nosotros como vecinos de esta unidad habitacional podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo. Iniciamos con los trabajos allá afuera y por parte de nuestro presidente pues se continuó con la obra. Pero qué bueno que hay respuesta y respuestas favorables para todas las comunidades porque hemos visto que no nada más en esta unidad sino en varias colonias ha habido obra. Y eso habla muy bien de esta administración por parte de esta unidad, de los habitantes de esta unidad de Tribu Verde le damos las gracias a todos los que hicieron posible este proyecto y principalmente a nuestro presidente Jesús Corona Damián. Enseguida tiene la palabra el director de Obras Públicas arquitecto Fernando Cruz Casablanca quien dará la explicación técnica con respecto a esta importante obra. Muchas gracias, buenas tardes señor presidente, regidores, director, integrantes del comité de obra ayudante comentarle los trabajos ejecutados en calle Espiga Dorada rayado y retiro de carpeta asfáltica existente renivelación de pozos de visita con brocal y tapa balizamiento con pintura amarillo tráfico en una longitud de 235 metros lineales impregnación de liga y carpeta asfáltica con un espesor de 5 centímetros compactado señor presidente en una superficie de 2.293 metros cuadrados. Muchas gracias Señoras y señores, a continuación tiene la palabra a nombre del comité de obra de la unidad habitacional Trigo Verde la profesora Guillermina Torres Monroy Muy buenas tardes señor presidente Jesús Corona Damián director de obra y todas las personas que lo acompañan pues a nombre del comité de obra y sobre todo de los habitantes de esta unidad habitacional que somos los beneficiados directamente agradecemos como dice el licenciado Fernando que haya beneficiado que haya puesto sus ojos en esta unidad porque pues sí, ya teníamos muchos años solicitando y siempre había negativa, siempre había pretexto y hasta que acudimos a usted y también creo que es importante mencionar al contador Hugo que es nuestro vecino y que fue nuestro enlace para poder llegar a usted y sobre todo para que usted también nos atendiera muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a su administración y que ojalá las demás administraciones también pues no dejen a ninguna colonia ninguna unidad habitacional sobre todo por este beneficio que nos trae el encarpecimiento de nuestra calle principal muchas gracias a todos buenas tardes damas y caballeros a continuación tiene el uso de la palabra el presidente constitucional del municipio de Cuautla Jesús Corona gracias pues muchas gracias gracias a los medios de comunicación gracias a a los regidores ayudantes municipales que se han acompañado y a todo mi equipo de trabajo que elaboramos juntos y a todos los vecinos porque sus reclamos sus peticiones pues tienen que trabajar para poderlas escuchar siempre cuando se busca algo se quiere algo hay que trabajar en conjunto formar comités para lograrlo y yo siempre lo voy a decir si todos nos unimos logramos cosas como estas el compromiso de Jesús Corona siempre fue ese cumplirle a los ciudadanos que me dieron la oportunidad de encabezar un proyecto tan importante para mi municipio como cuautlense he hecho todo Gustavo Mercado hemos retirado el recurso es la administración que más obras ha hecho y si lo comento ante los medios obras que se iniciaron les anunció que se van a terminar ¿verdad director? Raúl ese es el encargo porque el recurso ahí está se va a aplicar para lo que tiene que ser para obra y beneficio de todos los ciudadanos concluentes como lo comentó el ayudante Dios sabe porque hace las cosas Dios me va a poner en otro lugar donde pueda yo seguir apoyando a mi municipio y a mi estado voy a seguir trabajando para todos los ciudadanos concluentes primeramente Dios vamos a seguir adelante y gracias al respaldo y todas las personas que confiaron en el proyecto de Jesús Corona gracias a los regidores también que nos pusimos de acuerdo para beneficiar a todos los ciudadanos esto no hubiera sido posible si no hubiéramos dado acuerdos y quitar las playeras de colores y trabajar como ciudadano cautelense hoy estamos demostrando que si se puede trabajar que si se puede hacer obra que si se puede ejercer el recurso como debe de ser hay muchas cosas que se han hecho en este municipio que no se han hecho tenemos ocho camiones semi nuevos compactadores de basura que no se había hecho ocho camionetas nuevecitas del swap oficinas nuevas también estamos pagando renta digamos de pagar renta y varias varios proyectos que hemos hecho en conjunto con todos ayudantes muchísimas gracias por creer en este proyecto y trabajar en conjunto con los vecinos de cada una de sus colonias y darle resultados porque obras como estas son hechos no palabras y sigamos trabajando todavía faltan cinco meses sigamos trabajando todavía para el beneficio de todos y todas las familias complejas muchísimas gracias que Dios los bendiga y juntos por amor a contra gracias a las dos y a las tres que se escuchen fuerte el aplauso por esta obra más que estrella la administración dos mil decimales dos mil decimales dos mil decimales dos mil decimales juntos por amor a contra fuerte el aplauso ¡Gracias!